Dime si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre unicógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Tú eres un hipócrita Siempre unicógnita Tú eres mía desde los 19 No aparentes ser alguien que no eres No te alejes Y mi paciencia no la pruebes Solo amé el amor mientras llueve A la entrada del tiempo hay hipocresía Vipolar de noche y de día Yo te comía y el amor fluía Y te llené cuando estabas vacía Y yo nunca estuve el día que Dios te la cobardía Y si me fallas no olvides que te la cobraría Yo te dije que no compartía Y nunca pensé que tú a mí me fallarías Tú eres unicógnita Tú eres unicógnita Un día me ama y otro día me odia Siempre unicógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres unicógnita Tengo un problema de seguridad pero con mi corazón tú tienes la llave Nunca hice nada pa' que tú no me ames Pero si me fallas no esperes que yo te llame Baby Recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Trépate encima de mí Y vente pa' mí mami Mami Recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Trépate encima de mí Y vente pa' mí mami Dime si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres unicógnita Un día me ama y otro día me odia Siempre unicógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Siempre unicógnita Real hasta la muerte baby C-C-D-D Manuel, real hasta la muerte oíte bebé Es mejor estar solo que estar con alguien que tiene una máscara puesta baby Maradime Fravian Maradime Javi Music Maradime Chris Jedi Brrr 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 Brrrr Gracias.